Hola, sí, todos los han ido. Petro, amigo, el pueblo está contigo. 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 Que se escucha hasta la Procuraduría. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Ahora sí, todos los han ido. Petro no se va. Un, a, Petro no se va. Un, a, Petro no se va. Petro es mío. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro no se va. Un, a, Petro no se va. Así es, Bogotá resolvamos Bogotá con Petro, Petro se queda, 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 Petro se queda. Por pensar en una Bogotá humana, porque nuestro voto vale, por pensar en un territorio saludable, por más jardines infantiles, por mi vital, Petro no está destituido. Vamos a ver entonces qué está pasando con la policía, vamos a ver qué está pasando con la policía, por qué no está dejando entrar a la gente, lo que tiene que dejar entrar a la gente, vamos a llamar ya. La dictadura tenemos que derrotarla con la movilización. Hay que hacer una movilización pacífica, hay que hacer una movilización tranquila, pero hay que hacer movilizaciones. El mandado, ¿a quién? Al uribismo extremo. A un modelo, a un modelo, a un modelo, que tuvo el poder por ocho años.